El hecho habría ocurrido el 6 de febrero, a las 15 horas sobre el lago Ranco, cuando el helicóptero que piloteaba al exmandatario por causas que se investigan perdió el control y capotó en medio del lago. Los equipos de emergencia lograron rescatar a tres heridos y confirmaron a un fallecido, siendo este el ex jefe de Estado Sebastián Piñérez Chenique, que murió a 40 metros bajo el lago dentro del helicóptero que él mismo manejaba. Fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien confirmó el deceso. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. El presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional, y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Sebastián Piñera realizó su servicio a la Nación como presidente de la República de Chile en dos periodos, el primero desde el año 2010 hasta el año 2014, y el segundo de ellos desde el 2018 al 2022. Cabe agregar que Piñera fue presidente de Renovación Nacional desde el año 2001 hasta el año 2004, y fue una de las principales figuras de la derecha en los últimos años. Ya diversas figuras públicas y políticas han expresado sus lamentos y condolencias. Sebastián Piñera como presidente tuvo varios hitos, el primero de ellos en lograr superar el terremoto del año 2010, ser clave las decisiones que tomaron para lograr rescatar a los 33 mineros el mismo año, y realizaron una labor clave en conseguir dosis contra el COVID-19. Se decretaron tres días de duelo nacional y un funeral de Estado, una sorpresiva partida que deja diversas reacciones. Fue el diputado Andrés Celis quien expresó sus condolencias. Chile ha perdido a una persona que le tocó ser dos veces presidente de la República en democracia, además de estar por un periodo representando a la región metropolitana como senador. Además de ser una persona absolutamente de Estado, demócrata, conciliador, siempre intentando llegar a acuerdos. En tanto que el parlamentario tuiteteado también manifestó su pesar. Mis más sinceras condolencias a la familia, a los cercanos, a los colaboradores del expresidente Sebastián Piñera Echeñique. Esta es una lamentable y prematura partida para quien fuera un férreo defensor de la libertad y la democracia en nuestro país. En el ámbito local fue la consejera regional, Paola Zamorano, quien expresó su dolor por el fallecimiento del exmandatario. Como familia de Renovación Nacional, saber en las noticias el fallecimiento de nuestro expresidente Sebastián Piñera. Fue un luchador, entregó todo por su patria, con virtudes y defectos, con críticas o no. Él hizo mucho, el rescate de los mineros, el tema de la pandemia, que sabemos que fallecieron muchas personas, pero con la gestión que se hizo evitó un daño mayor. Y muchas otras cosas que lamentablemente van a salir a la luz, lo que a lo mejor no se valoró anteriormente. En estas últimas horas fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien confirmó que habrán tres días de duelo nacional y un funeral de Estado para despedir a Sebastián Piñera Echeñique.